Hola amigas y amigos, esto es El Cambio Lo Haces Tú que llega a sus pantallas gracias a la Fundación Alejandro Asmar. El día de hoy vine a visitar el Jardín Botánico Nacional, Dr. Rafael María Moscoso, para contarles y recordarles todas las maravillas que pueden encontrar en este pedacito de paraíso que tenemos tan cerca y que en el día a día nos olvidamos de todos los beneficios y todas las actividades que podemos hacer acá. Así que quédate conmigo y te cuento todo lo que puedes disfrutar en el Jardín Botánico. El Jardín Botánico El Jardín Botánico nos ofrece más de 2.345 kilómetros cuadrados para realizar múltiples actividades, como actividad física, correr, hacer yoga, leer un libro, escuchar música o compartir con tus seres queridos. Y todo esto aunado a la naturaleza nos brinda beneficios medicinales. Así es, los últimos estudios lo demuestran. Una investigación realizada por la Universidad de East Anglia del Reino Unido analizó más de 140 investigaciones donde tenían en cuenta 290 millones de personas de distintos países, como de Estados Unidos, Australia, España, Francia, entre otros. ¿Y saben qué resultado encontraron? Que estar en conexión con la naturaleza reduce el riesgo a padecer enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. ¿Qué tal? Todavía no determinan cuáles son esas causas específicas que evitan estas enfermedades. Otro motivo puede ser que las plantas y los árboles segregan ciertas bacterias que nos ayudan a fortalecer el sistema inmune. Esto además de que al estar en espacios abiertos como el Jardín Botánico, estamos más dispuestos a realizar actividad física que ya sabemos que nos beneficia en cuanto a nuestra salud. Y también compartimos con las personas que queremos. Así liberamos endorfinas, serotonina y dopamina que son hormonas de felicidad. Y definitivamente lo que nos hace feliz, nos hace bien. Así que anímate y ven al Jardín Botánico para que hagas distintas actividades que te lleven a relajarte, a despejarte de las preocupaciones y salir de la rutina. Así mejoras tu salud. Y otro maravilloso espacio que nos ofrece el Jardín Botánico es el Jardín Japonés, que es como tener un pedazo de Japón aquí en República Dominicana. Ideal de hecho para realizar lo que llaman baño en el bosque. Una práctica de los japoneses, muy común en su cultura, que consiste sencillamente en conectar con la naturaleza. Ya se ha acostado, practicando yoga, meditando, leyendo un libro, pero siempre atento a la naturaleza. Con tan solo sentarte, tumbarte en la grama, y relajarte y contemplar las plantas, los árboles, sentir el viento en tu cara, escuchar los pájaros cantar, estás conectando con la naturaleza y aprovechando al máximo los beneficios medicinales que ella te ofrece. Y si bien los invitamos a que vengan a aprovechar todos los beneficios que les brinda la naturaleza, y en especial el Jardín Botánico Dr. Rafael Moscoso, también es importante saber qué cosas se pueden y qué no se pueden hacer acá, siempre por velar por el bienestar de los espacios naturales de este lugar. Así que para eso recibo a Claritza de los Santos, quien es bióloga y además la directora del Departamento de Horticultura, que se encarga de mantener y de cuidar todos estos lugares hermosos, como lo es el pabellón de los helechos donde nos encontramos. ¿Cómo estás Claritza? Bienvenida, gracias por esta entrevista. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues bien Claritza, quiero que nos cuentes cuáles son esas actividades específicas que los visitantes no pueden realizar acá, como por ejemplo, pueden traer patines, pueden traer patinetas, cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, el Jardín Botánico Nacional es un espacio para todos los ciudadanos que gustan de un buen lugar, un espacio seguro, un espacio como Pulmón Verde de la Ciudad de Santo Domingo, que es un espacio reservado donde tenemos ciertas limitaciones. Básicamente, el paso a vehículos, el paso también a bicicletas, animales también, esta parte de lo de la chimenea, la parte de donde la gente hace carne y eso para evitar todo lo del humo, están ciertamente restringidos aquí en el Jardín Botánico, todo en busca de que los ciudadanos que nos visiten puedan disfrutar de un ambiente sano, un ambiente limpio, un ambiente verdaderamente donde usted puede desconectarse de todo el estrés de la ciudad, de todo el ruido cotidiano. Aquí en el Jardín Botánico tenemos un pequeño espacio donde usted viene y básicamente va a pasar un día excelente. Totalmente, estoy de acuerdo contigo de que hay que cuidar esos detalles para que todos, absolutamente todos, podamos disfrutar del Jardín Botánico en total paz, como tú lo mencionas, ¿no? Así es. Entonces, esas actividades que acabas de mencionar no se pueden realizar. Ahora, ¿se pueden hacer picnics, por ejemplo? El Jardín Botánico Nacional es un lugar que cuenta con diferentes espacios donde todo ciudadano puede venir a deleitarse. Por ejemplo, contamos con una serie de pabellones donde se cultivan diversos grupos de plantas. Por ejemplo, tenemos este hermoso pabellón de helechos, también el pabellón de helechos y bromelias, donde usted puede rentarlo y puede también celebrar bodas, cumpleaños, actividades de baby showers, fitness, actividades congresionales de la iglesia, retiro. O sea, es un lugar ideal para usted venir, pasarlo en familia, pasarlo con amigos. También tenemos un hermoso pabellón de plantas medicinales donde también se pueden realizar este tipo de actividades al aire libre. También tenemos un sinnúmero de áreas abiertas, como son el área de palmas. También tenemos una hermosa área que es el área de los bambúes, donde usted está en esa área y se conecta directamente con la naturaleza porque el simple hecho de escuchar los bambúes, de escuchar los pajaritos, hace que usted totalmente se relaje y se desprese. Exacto, te da calma, te olvidas de todos esos pensamientos que a veces nos aturden. Sí, así es. Pero qué bueno que nos comentes que se pueden hacer este tipo de actividades con personas, con grupos familiares y todo, porque creo que otro beneficio de lugares abiertos, de espacios verdes abiertos como el Jardín Botánico, es poder compartir con tus seres queridos en lugares como estos y qué bueno que te lo permiten, permiten hacerlo acá. Y no sabía que se podía hacer con eventos grandes, como lo acabas de mencionar, como bodas, bautizos y todo esto. Creo que lo importante acotar en este punto es que las personas se aseguren que el espacio quedó tal cual como lo consiguieron, ¿cierto? Así es, claro que sí. Es muy importante que nosotros cuidemos los espacios verdes, no solamente dentro del Jardín Botánico, a nivel de toda la ciudad, a nivel del país, estamos en un tema de lo que es el cuidado de los recursos naturales, el cuidado de nuestras áreas verdes. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer un uso racional de los recursos, tratar de eliminar o tratar de usar lo menos posible el tema de los plásticos, el tema de las botellas de agua, que si usted la utiliza, tratar de llevársela a su casa y no dejar el ambiente... El desperdicio allí en el ambiente. Nosotros también tenemos un lugar muy típico de aquí del Jardín Botánico que es el Jardín Japonés. Es un lugar hermoso donde también se hacen diariamente innumerables secciones de fotos de bodas, de cumpleaños, de quinceañera. Es un lugar precioso, usted tiene que darse la oportunidad y visitar nuestro Jardín Japonés y las diversas áreas que ofrece el Jardín Botánico Nacional. Mira, totalmente de acuerdo contigo, creo que hay que tener conciencia de que así como los espacios abiertos, espacios verdes, con bosques, con plantas, nos pueden dar muchos beneficios, también tenemos que ser conscientes con ellos y devolverles esas ventajas que nos dan, esos momentos tan lindos que nos brindan, pues también devolvérselo como cuidando, como bien lo mencionaste Claritza, evitando dejar desperdicios, evitando contaminar y eso no es un tema nada más del Jardín Botánico, no es un tema nada más de la ciudad como tú bien lo dijiste, si no es un tema mundial. Así que gracias Claritza por aclararnos con respecto a todas las cosas que podemos aprovechar del Jardín Botánico y esos puntos que tenemos que siempre tener presentes para dejar lo mejor de nosotros a cualquier lugar a donde vayamos. Así es, y un punto muy importante también es mencionar lo del tema de la seguridad. Las autoridades del Jardín Botánico Nacional encabezado por nuestro director, el licenciado Ricardo García, han hecho innumerables esfuerzos por manejar el tema de la seguridad. No solamente usted va a venir al Jardín Botánico, sino usted va a tener una seguridad garantizada, tenemos un equipo que se mantiene constantemente monitoreando las áreas. Y puede también, nosotros tenemos también un club de caminantes que inicia su jornada a partir de las 5 de la mañana y vienen a caminar, incluso a veces aún en algunas temporadas del año aún está todavía oscuro a esa hora, entonces esa gente viene, se ejercitan, corren, caminan y tienen el tema de la seguridad totalmente garantizado aquí dentro de la ciudad, que es un punto muy importante. Entonces cuéntame, ¿cuál es el horario en que está abierto el jardín para el público en general? Para el público en general, el Jardín Botánico está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y para aquellas personas que forman parte de este grupo de caminantes, ¿cuál sería el horario? Para el grupo de caminantes, entonces sí, hay una extensión de horario. El Jardín Botánico está abierto desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, fíjate que yo creo que me voy a anotar ese grupo de caminantes. Señores, si ustedes también están interesados, pueden seguirnos a las redes sociales como arroba jardín botánico RD y allí solicitan mayor información. Mil gracias Claritza por darnos esta entrevista. Siempre a la orden, bienvenida a nuestro Jardín Botánico. Estoy segura de que vamos a volver, pero por el día de hoy esto es todo y ustedes señores se quedan en los estudios con Laura y yo me despido. Bye, bye. Bye.